holi holi hola que tal muy buenas gente como estamos traigo un nuevo capítulo de subsistence alfa 53 al actualizar el juego y ya tenemos aquí el alfa 53 que han traído varias novedades entre ellas una cueva submarina unos cuantos animales más y cambios sobre todo en la ía vale aparte otras muchas cosas pero eso es lo más importante es lo más así que he visto del alfa así que continuaremos si se puede creo creo que se puede continuar el guardado del alfa 52 al alfa 53 espero que sí espero que no me haya borrado nada porque sería una putada la verdad jerry todo bien la sensibilidad a la mierda otra vez vale así está bien perfecto muy bien hostia qué pasa con las texturas las veo feas no a ver me he cambiado un par de cosas gráficas pero veo el personaje como diferente no no lo sé bueno hoy es un día especial porque hoy es un día especial porque hoy iremos a por los pumas vale en teoría me habéis dicho que con un cimiento ya basta o sea que con eso ya no te atacan vale de hecho lo podríamos probar con el oso ese que estoy viendo pasa que no no porque digo un lopo no porque no quiero gastar el cimiento con él también me habéis dicho que puedo que no me preocupe porque puedo coger la nieve y me alegro mucho puedo coger la nieve vale y meterla en la cantimplora de hecho vamos a probarlo mira es que puedo coger nieve hasta aquí maravilloso súper bien lo malo es el frío vale el frío sí que no no perdona y eso sí que seguramente no podemos hacer mucho al respecto alguno de vosotros me dijo que estos te dan tendones lo malo es que no sé hostia tiene 250 de vida gastaría las balas en este no es que prefiero asegurar el tiro e ir a por los pumas tíos que no no muy probablemente tenga razón este sub que me lo ha dicho pero es que no quiero arreglar no quiero arreglar para nada por tanto vamos a ir ya a las montañas a ver si encontramos algún puma pero primero me voy a hacer lo necesario para hacerme una fogata o dos incluso vale creo que ya creo que ya tengo suficiente para dar una vuelta voy a irme para las montañas voy a ver si me puedo montar una basecita rápida por ahí con una hoguera dentro así no me moriré de frío así que sí bienvenidos a un capítulo en el cual cazaremos los pumas al fin un capítulo de caza que ya tocaba en verdad debería haber ido por los pumas hace hace rato pero es que no sé me da miedo tío no sé tengo la sensación de que me van a me van a reventar y me habéis dicho que sí que estaba por ahí en la base de esa montaña encontramos los los pumas estos me estoy gelando mucho mucho estoy por hacer una hoguera por aquí no lo vito déjame hombre que no vengo a por ti ya se cansará hostia mierda me quedo sin estamina tío por la mierda esta que tengo de frío hostia perdón perdón hostia voy a hacerme una hoguera aquí mismo vale ponlo aquí enciéndela vale de que estamos metemos en lo que hemos cazado involuntariamente he gastado dos cartuchos con ese puñetero lobo que de hecho estoy pensando que no me ha traído más cartuchos buena nervios a que por cierto también han metido que las hogueras si les pega el agua encima o sea se empieza a llover se apagan es un cambio que la verdad que yo pensaba que ya estaba metido se ve que no y me alegro que la he metido porque le añade más realismo aún o sea ya si este juego es hardcore y realista a saco de cada vez más bueno pues yo creo que estamos ya cerca de la zona de los pumas estamos bastante cerca de la montaña voy a recuperar un poco de vida y en cuanto esté mejor me piro no no tío bueno me voy ahora voy a buscar los pumas vale a ver si los encuentro por aquí no me he dejado casi nada y estoy perdiendo vida a saco una putada esto eh esto es una putada me voy a hacer otra hoguera porque es que no sé esto es muy no se puede así tío 18 de vida estoy sabes me soplan y estoy muerto y es el pleno día eh la verdad que no sé cómo mierda voy a hacer esto pero tengo que cazar un puma tío estoy ya por la cordillera esta y no es que no encuentro nada eh tío son un mito los pumas o qué dónde están hostia tú el sol se está poniendo eh el sol se está poniendo y es que es que no no eh ahí está el maldito puma está ahí tío pero no puedo es que no puedo es que me voy a morir o sea ya voy a morir o sea no llego a casa buah gente tío esto es súper hardcore bueno más o menos ya sé dónde ir al menos lo cual ya es algo lo siento Jerry tendrás que morir una vez más lo siento amigo lo siento Jerry lo siento no Jerry es que como me tengo que alejar tanto de la casa es imposible llegar ahí sin que me quite la vida entera de hecho estoy a 49 de vida ahora y es que no sé si llegaré hostia que te dan un bolsa de calor he usado es verdad que hay el kit este de calor buah seguro que mil comentarios ahora de nervios sabes que te pueden hacer un kit de calor pues mira me acabo de acordar ya lo sabía pero me acabo de acordar verdad tío ay que tonto he sido macho que tonto he sido una muerte ahí innecesaria es muy difícil de craftear esto carne podrida y uno de esto de esto buah no es difícil pero igualmente no me lo podría haber hecho tendría que haber pescado y ahora mismo no se puede pescar como ya sabéis milud al fin gracias no sé si he perdido nada me da igual me voy a casa de hecho es que no sé si voy a morir otra vez es muy posible ahí está mi casa vamos Jerry maldita sea corre un poco más venga vamos yo estoy en casa no pasa nada Jerry resurgiremos de las cenizas de entre las cenizas iremos a por ellos a por todos ellos no pasa nada gente no pasa nada Jerry se encuentra estable que nadie sufra ahora ahí va vale pues una recomendación que me habíais dado es que acabara la casa la cual justo ahora he podido hacer gracias a la expedición que hemos hecho que ha ido tan bien ha ido muy bien eh la expedición que hemos hecho a ver techo por favor así no así ahí está muy bien bueno faltan las dos paredes esas pero está bien vale es lo que podemos hacer voy a pillar madera antes de que se me apague el fuego y de hecho voy a cazar este lobo ahora que estamos aquí lobo nivel 3 lobo vente hombre hostia no 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 tanto hombre no tanto no tanto vale porque ahora le cuesta tanto a veces entrar vale vale muerto perfecto ahí está cazando de todo porque necesito mucho de todo ahí está todo 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 para mi hoy si eh es que lo quiero sacar hoy quiero matar un puma hoy es mi misión es mi cometido tengo que hacerlo el problema ha sido que no me he preparado bien vale he ido muy a lo yolo he pensado que me daría tiempo ir y volver no se mato dos pumas tal y vuelvo pues no nervios no va así te tienes que preparar te tienes que preparar bien y mucho mejor de lo que he hecho yo a mi que frío loco para esto anda vale me estoy crafteando una cama para al fin poder respawnear en casa que ya era hora joder ya ves que ya me vale tío es que soy soy un desastre soy un desastre lo siento mola porque el principio de la serie era joder lo siento gallina lo siento conejos tengo que matar ahora es lo siento venga siguiente vamos traedme más gallinas a ver camita estamos estamos perfecto ahí está que bonita la cama aquí hablo de la estufa diría yo de hecho la voy a poner así ahí está si no al igual molesta un poco pero bueno no pasa nada ahí está perfecto y con esto en teoría respawn disponibles 1 coste de respawn 118 o 350 ah 350 loco hostia tío ah también me habéis dicho que una de las mejores cosas que me podría hacer ahora que tengo esto es hacerme una turbina eólica que eso está aquí si no voy mal una turbina eólica esto claro necesito matar pumas pero que esto renta bastante yo es la que está cayendo chaval a ver que tampoco falta tanto para que pase el invierno hostia esto ya lo he picado mierda o sea realmente joder me he picado todos los árboles o que me cago en la puta así que realmente podríamos esperar en casa a que pasara el invierno serán dos días de juego y ya está me acaba de dar el lobo estando yo dentro de la base tú me cago en tu estampa otro lobito para mí pum básicamente hoy me estoy dedicando a coger madera cazar lobos y poco más que por cierto me voy a hacer una ganzúa al fin me voy a lavar las manos para no por eso de infecciones eso está feo eso está mal ahí va ganzúa a ver si ahora sí esa es otra a ver si ahora me aparecen las cajas estas chetas porque hasta ahora he visto un huevo pero ya sabéis esto como va mira el jabalí esto es el animal nuevo que han metido bueno uno de ellos creo que también han metido murciélagos pero solo están en las cuevas el jabalí este imagino que te ataca a ver la vida real te atacan así que supongo que aquí también ala me voy para casa estaría muy guay que pudieras dormir ¿sabéis? para la noche para pasar la noche rápido buenos días por la mañana mira eso la ventanita al sol esa posta en verdad bueno pues ya es por la mañana yo lo que haría ya sería ir para allá ay que bonito por cierto ya es enero no sé ya no era tanto frío supongo espero me llevo las dos hogueras por si acaso tengo dos hogueras tengo también cuatro encendedores igual se me ha ido un poco la mano pero bueno oye mejor que sobre que no que falte vale hace frío aún pero no hace tanto frío antes creo que hacía como menos seis bajo cero o algo así una locura así que creo que podré llegar más o menos sin problema para montarme ahí una minibase con una hoguera y poder matar por fin a esos hijos de hostia mira esos tú placas solares y todo son tres madre mía vale gente ya estoy por estos lares me parece que tenía yo por aquí una hoguera si no voy mal ahí arriba me estoy muriendo de frío así que aún hace mucho frío por esta zona de hecho hace menos siete grados claro es la montaña obviamente hace más frío que abajo pero bueno ya estamos aquí esto ya es la zona de pumas más o menos creo que es un poco más para allá vamos a encender esto a ver vamos a recuperar un poco el calor y en cuanto estemos a tope vamos vale ya estoy a tope de vida voy a correr para allá dejaré esa hoguera encendida por si yo que sé por si sale mal aunque tengo varias hogueras encima así que nada más seguro es que no vea esa hoguera nunca más pumas ¿dónde estáis? venga por vosotros bueno a por vuestros tendones vale yo vi uno aquí arriba ah mira ahí vale vale pues me montaré una base por aquí no sé muy bien dónde pero por aquí aquí hace menos once grados chaval aquí mismo me pondré también una hoguera llena la tope ahí está perfecto maravilloso pues aquí en teoría habrá pumas siempre ah mira eso es un puma también no eso es un lobo bueno pues llamaré la atención de este tío espero que no pueda subir por dios porque si no verás tú o lo tú estoy al lado de la hoguera y estoy a cero grados justo justo podría poner otra y haría doble efecto ¿estamos preparados? no lo sé ya veremos lo veremos en breves momentos oye puma no le he dado no le he dado pero se ha se ha como pispado ahora sí le he dado coro más que los pumas ¿no? igual no vale lo que me habían dicho de que no subían voy a morir si no subo aquí me ha roto un desto me ha roto un hueso tío me habían dicho que no subían los pumas aquí me siento traicionado hostia tú voy a morir si no recupero vida y no quiero que se me pudra el desto el puma igual es que lo he hecho demasiado bajo tendría que haberlo hecho más alto no lo sé no lo sé pero para hacerme una tablilla necesito un vendaje y un palo el vendaje no lo tengo el palo podría tenerlo pal nervio cuánto me da cuatro tendones dios tengo que matar a otro pero es que estoy en la mierda tío tío ¿por qué? ¿por qué me pasa esto a mí? suerte que tengo la escopeta suerte que tengo la escopeta al menos creo que ni siquiera me puedo hacer la siguiente prenda de ropa porque necesito mucho mucho algodón y no tengo algodón en casa bueno tengo pero poquísimo nada comparado con lo que necesito voy a ver si veo un puma por aquí dios es que mira eso voy hostia tú voy muy lento me estás jodiendo tío ¿se me cura solo esto? o si o si tengo que ponerme una tablilla bueno gente me gustaría seguir cazando pero es que no puedo estoy con la pierna está rota me tengo que ir a casa tardaré muchísimo no sé si llegaré de hecho porque el frío mata es una putada lo que ha pasado tío porque la base de caza yo pensaba que me iba a proteger y realmente ha sido mi perdición porque si lo hubiera empezado a disparar nada más llamarle la atención ya estaba o sea lo mato y ya está pero claro el problema ha estado que me he confiado de que no que no me daría hasta que ya estaba en mi boca y ahora pues yo creo que no llego tendré que volver a por mi loot y ya está pero bueno es lo que hay me pregunto si reaparezco con el splint o sea con la pierna rota también voy a intentar no morir tío porque me da pena me da pena morir no quiero morir venga vamos jerry poco más vamos dentro de poco estarás en casa dime por favor que me das algo que no sé me sirva please gracias por nada bueno gente yo me intento ir a casa es que no creo que llegue ya es que me he hecho ya tres hogueras de camino es que no creo que llegue tío que va si estoy en china que va que va que va nada me mato y vuelvo a aparecer igual pierdo cosas pero lo siento jerry me vas a morir otra vez no jerry pobrecito ahora vengo a por tu loot a por tu cuerpo inerte ahora vengo jerry no sufras eh hey mira spawneado en casa primera vez eh se me ha quitado la pierna rota oye lo de los pumas está siendo un problema joder seguramente vosotros lo hacéis super fácil y yo me estoy complicando mucho la vida pero se me está complicando muchísimo tío muchísimo a ver que realmente no habría sido tanto problema si no me hubieran matado obviamente no pero lo que me refiero es que si no me hubiera pasado la putada esta de que el puma ha subido a mi base que normalmente no lo hace pero bueno es porque alguien me dijo que probara sin los sin las paredes igual es que he hecho el cimiento demasiado bajo no lo sé en fin ha ido mal ha ido mal y lo que tengo que hacer la próxima vez es poner el cimiento o más arriba o empezar a dispararle a saco y ya está que si hubiera empezado a dispararle a saco es que ya estaba lo mataba easy caray yo estoy en casa me he matado un puma no sé qué hostia me ha quitado hijo de puta al morir me ha quitado un tendón tengo tres tendones en vez de cuatro hostia si es verdad me ha quitado hostia es verdad me ha quitado flechas una bala de rifle una de escopeta dos o más de pistola me he hecho dos paredes medianas de estas medias vale para chapar esto en teoría ahora no se me escapará tanto calor aunque a ver yo imagino que por las ventanas también se me escapa mucho aunque se está bien está un grado toda la base bueno al menos aquí está muy lejos está un grado o sea que es vivible nice al fin tenemos la base cerrada una buena noticia hoy por fin a ver hemos matado un puma la misión ha sido ha sido hecha no de la mejor forma pero está hecho lo hemos hecho hostia tú que tengo esto hecho una mierda que cojones dios los putos bots macho a ver voy a pillar reparación no tengo clavos no tengo clavos ni puto nada vale gente he quitado esto porque ya es la segunda vez que me persiguen bueno segunda no que coño si me han dado un huevo de veces tío porque no puedo entrar por la puerta ahora no sé le cuesta un huevo entrar por la puerta así que fuera puerta total hace lo mismo ves aquí si que funciona la base de caza porque no me ha funcionado con el puma joder venga lobito ven uy he disparado dos veces sin querer fuck pero como me ha dado desgraciado pero que madre mía tú spawneado mira donde spawneado spawneado aquí vale aquí ahí está mi base que os parece claro no sabía que tenías que comprarte el spawn en la cama con electricidad pensaba se compraba solo pero se ve que no y ahora estoy a tomar por culo bien hostia tío no te creo estoy a 6 de vida voy a morir aquí voy a morir aquí voy a morir aquí en la puerta de mi casa este juego hoy este juego hoy no me quiere como me odia este juego hoy todo porque el logo me ha dado antes de que da igual me voy a puta casa dios que puto episodio ya lo siento lo siento mucho por este episodio porque yo no quería que fuera así de mal a ver hemos cazado un puma al fin pero es que loco ha ido todo 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 mal mis disculpas igual los comentarios no serán muy bonitos pero mira al menos tenemos una bolsa de calor que me ha ahorrado tres vendajes y eso servirá para el próximo capítulo ir a por los pumas en mejores condiciones porque lo de hoy joder de hecho ya que he pillado cuatro clavos y cosas voy a reparar un poco esto que está en la putísima mierda ahí está parece que aquí es donde más sufre la base cuando me atacan así que ya está hecho que mis tomates ya están ¿no? oh mira algo bueno vamos a extraer la semilla de dos ahí está estos para dentro otra vez y estos dos tomates para el nervios voy a ir a por un poco más de combustible para esto pero nosotros ya lo dejaremos por aquí oye cosas buenas hemos acabado la base nos hemos hecho una cama hemos cazado nuestro primer puma así que no todo ha sido malo muchas cosas sí pero no todo así que nada gente espero que os haya gustado a pesar de todo lo que ha pasado yo espero que sí y nada chao chao adiós chau 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 chau